Hoy vamos contra el 20 de Greyzon, con su compañero de su mazo de tipo eléctrico De su mazo de tipo eléctrico, con Minun, con Manetrick Bueno, sobre todo el que más me molesta es Manetrick, perdón El que más me molesta es Minun con su ducha eléctrica, me parece que es este que ya tiene Al revés, primero Bonita y luego Shinx Ah, también tiene ayuda, es cierto, y Raych Ok, tenemos a Minun, a Pidgey, supongo que es el que vamos a... No, de hecho voy a usar a Torko en un momento No muere de Torko, tampoco me mata Me puede quitar con sus 8 vidas, recupera vida, es cierto, pero bueno, con 5 vidas muere Aquí tenemos a Electrike, con ataque rápido y plagaje Y un Pikachu con Impatrono y Coretón Eh, Manetrick me parece, no recuerdo por qué, pero recuerdo que Manetrick era una gran amenaza No recuerdo por qué, no recuerdo un ataque que tenía, pero algo tiene que me da mucho miedo Ojalá supiera que es, pero no lo recuerdo ¿Ojalá de Electrike? No lo recuerdo, ah, también tiene esto Con Dispado al Lodo y Trueno Me parece, claro que sí Si, paralizado, vale, pues paralizado Igual el Pidgeotto no es la mejor opción, teniendo en cuenta que es un más eléctrico Eh, pero bueno Pidgeon Le voy a poner una energía de fuego Ah, tiene energía, es cierto Voy a darle una energía más a Pidgey Por si salga a aparecer Pidgeotto Como dije, bueno, no es la mejor opción Porque es un más el tipo eléctrico Me va a deslizar Mejor dicho, me va a deslizar a Pidgeotto Pero, eh Alegrate, podría ser peor Como dije, como dije Fue mi frase hace un momento Que por cierto Eh, hace No recuerdo si fue en el capítulo 1 o en el capítulo 2 de la serie Eh, dije que iba, que estaba Que estaba, eh, que tenía alguien Una amiga No sé si dije que era una amiga o no Pero vaya, era una amiga Que la puse a buscar una Ah, ya tenía Ya me quedé sin huevos para ir a Pidgey Ah, que pena Eh, cuando muera o no Lo pondré Como voy diciendo Que, eh Dije que me ayudaba a buscar una memory card Para GameCube Si me parece que fue aquí como lo dije Yo creo que lo hice aquí Supongo No lo hago diría Y bueno, el punto es que ya la conseguí En este rezo que tuve De un día Eh, ya conseguimos la memory card Me costó Me costó Doscientos veinte pesos Que en dólares serían unos Veinte dólares Voy a checarlo Por si no hay Veinte pesos Por si, bueno, no, no están al tanto Ah, no Espérense No, no pon veinte Pero pon doscientos veinte Según Google Según el traductor de Google Eh, veinte Qué raro Bueno, en fin Eh, como voy diciendo Según el, 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 el Eh, traductor Dije traductor Según Google Según el Convertidor Conversor de, de, de De, de De monedas De Google Doscientos veinte pesos mexicanos Equivalen a Die siete punto Cero cero cincuenta y uno dos Dólares estadounidenses Para que sea una idea de cuánto, eh De cuánto fue Por esa memory card de Gamecube Eh, si fue mucho o no Para lo que es mi país Para lo que es mi ciudad Para lo que es mi billetera Eh, me pareció un poquito excesivo Teniendo en cuenta, eh Que ya hace mucho tiempo Que dejó de salir la Gamecube Por otro lado Hay que tener en cuenta también Que la memory card de la nueva No era usada Lo cual también, eh Eso suma, eh Bastante precio Y si tienes en cuenta que Es una, como es una consola vieja En realidad No se deprecia Sino que se Eh, bueno Que es lo opuesto a depreciar Apreciar, supongo Supongo que, bueno, sí Depreciación Que es cuando, cuando Baja el valor de algo En este caso Se aprecia Por así decirlo Sube su valor También se puede decir inflación Pero no, en este caso No es inflación No creo que quede bien La palabra inflación En término de inflación Con este objeto En este caso, vaya Eh Por ser de una consola antigua Por ser escasos O por lo menos aquí En mi ciudad Que estuve Estuve buscando bastante tiempo Eh No conseguí ninguna En ninguna tienda Del centro comercial Que es el más grande de aquí La plaza ¿Cómo sea? El malecón América Eh Malecón América Que se llama Me parece Me cambiaron el nombre Hace poquito Eh Ahí donde está La Bastante Bueno, vaya Es un lugar bastante grande Con bastantes tiendas De muchos estilos Ropa, videojuegos Comida Esta clase de cosas Y Ahí no encontré Ninguna tienda Que vendiera memory card Y Por eso mismo digo Ah, chinges Y por eso mismo Les digo que No es algo así que Ah, no, no Lo estoy haciendo Lo voy a volar para eléctil Por lo menos Lo voy a usar la carga Para volar en algún momento Eh No es algo que Se suele ver Eh Afortunadamente Eh Encontré una tienda Que se llama Game Central No es No es patrocinio No es solo publicidad Solo quiero dar el nombre Eh Un momento Esta Eh Como voy diciendo Eh Click en esto Asaltar Sale acá Hasta que hace 10 de daño Ok Eh Aquí me mando a matar A un héroe Es que Pidgey muere de un golpe Prácticamente Bueno no de uno Muere de dos Y si no tenemos evolución De poco sirve Eh Si voy a mandar a matar a un héroe Está bonito Está bonito pero Ah Rápidas Si hubiera sabido que hubiera salir rápidas Hubiese mandado a Rápidas Pero bueno No me avisas Como quieres que sepan Eh una Una energía eléctrica Como dije antes para En el caso de que llegues a necesario Usar la carga parábola de Aerialisk Hola Por favor Gracias No lo voy a usar Eh Tengo los 3 Pidgey De la baraja Las tengo aquí Y no tengo ningún Pidgeotto Ni ningún Pidgeot Que tiene bote es cierto Y te permite cambiar Es cierto Pero bueno No se falta Osea no es bote No es buen ataque Eh Que voy diciendo Eh Conseguí la memoria de una tienda Que se llama Game Central Que está en una En una plaza Por así decirlo En un centro comercial Que se llama Eh La Gran Plaza Un poco raro el nombre es cierto Y Se Por lo que vi No conocía la Conocía la tienda Si la conocía Pero nunca había entrado Nunca había comprado Nunca les había comprado Así que realmente No tenía una idea clara De que es lo que vendían Y que se especializaban Por así decirlo Obviamente hay videojuegos Pero no sabía Que tipo de videojuegos Así que ya entré Y me dio una idea Por lo que vi Por lo que yo vi Eh Se basan mucho En juegos antiguos Porque Lo digo porque En la vitrina Que tienen Antes de entrar Donde puedes ver Lo que venden Por así decirlo Eh Tenían una Un control de Nintendo 64 Y tenían un juego de Nintendo 64 Entré Y al lado izquierdo De donde entraba Tenían una Un Una ¿Cómo se llaman esas cosas? Una vitrina Pero no de la ventrina Bueno Un stock Por así decirlo Donde tenían videojuegos De Gamecube Y de Playstation 1 De Xbox no Eso lo estaban al fondo Había juegos de Nintendo 3DS Como Pokémon Y, Pokémon X, Kirby Triple Deluxe Que ese juego lo quiero comprar Espero comprarlo en algún momento General dinero General dinero Para comprarlo en algún momento Que vaya Eh Kirby Para los que no sepan Seguramente No creo que lo sepan Porque nunca lo digo No porque no me gusta No porque no Sin ninguna razón especial Solamente no surge el tema Vaya Se ponen Pokémon Porque voy a hablar sobre Kirby Si se ponen Pokémon Bueno ¿Quién me hace más daño? Creo que Pikachu Por su Placaje Bueno, por su Posibilidad de Eh ¿Cómo voy diciendo? Eh No suelo decirlo No lo diría No lo diría Déjame ver qué hace Porque ya tengo tanto Comprimir Oh por dios Ya lo recuerdo Comprimir energía Hace 20 puntos de daño Por cada energía unida A todos los Pokémon de tu rival Es por eso Que tengo miedo a este Manetek Es por eso Ya lo recuerdo Es decir Que entre más Entre más preparan mis Pokémon Más Más fuerte me pega Por ejemplo Ahora tiene Tengo 1, 2, 3, 4, 5 5 energías O sea que me hace 100 de daño Sí, 100 de daño Vaya Vaya que voy a matar a Snorlax Ahora recuerdo Por qué tenía tanto miedo A ese A ese Manetek Voy a dejar que me maten A unos 4 Pokémon Para usar el ataque de elusión Creo que es la única opción Que me queda Eh Voy a poner otro Voy a poner uno de uptire más Y Por si acaso Voy a preparar ese Rápidash Con el Blacksmith ¿Cómo se llama el español? Herrero se llama, claro Blacksmith No se me ocurrió No son muchos de inglés Como ya se habrán dado cuenta En fin ¿Qué estaba diciendo? Eh Ah sí Kirby 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 Es un juego que también me gusta mucho a mí Los juegos de Kirby He jugado bastante Jugué el primero Kirby Kirby Dream Land No me acuerdo para que consola era Lo jugué hace poco De hecho Hace poco lo volví a jugar Y Un poquito corto de hecho Un poquito Muy corto Para Bueno, para esos tiempos no era muy corto Pero por ahora esto sí Eh Jugué el Kirby De hecho aquí en la Wii tengo comprados O sea, los compré físicamente No es Eh Vean No es por ¿Cómo se llama ese programa? USB Lodder Con el Homebrew O sea, no No es con Homebrew Los tengo comprados El Kirby Epic Jam Y el Kirby Adventure O Kirby... ¿Cómo se llama? Kirby Adventure Dream Land Vaya Los dos modos de Kirby Que ya tengo Bueno Que ya tengo Para la Wii Los tengo Los tengo ahí Originales Uno más que mate ¿Cuánto vida tiene? Ah, 20 Eh, ok Eh Tengo también Jugué el Kirby ¿Cómo se llama? El de los cristales El de los espejos De Gameway Advance También lo jugué Y jugué todo bien También jugué todo en Gameway Creo que era Nightmare Dream Land El de Gameway Advance Me parece que En Gameway Advance salieron Dos juegos de Kirby En Nightmare Dream Land Y otro más que El Avento de los espejos Se llamaba o algo así Los jugué también en el original Eh... Jugué el de Nintendo 64 Crystal Shot Y vaya Vaya, he jugado muchos juegos De Kirby Así que puedo ¿Qué? Ah, falta... Ah, son dos energías Bueno Con qué suerte que Conseguimos una energía Si no, hubiera sido un gran problema Así que bueno ¿Cómo voy diciendo? Ah, un juego en cuanto Un poco de suerte Un poco de suerte Un poco de suerte Un juego que también me gusta mucho Jugar Es bastante... Agradable Son fáciles, es cierto La mayoría de juegos que he jugado De Kirby son fáciles Sobre todo el Kirby Epic Ya... Que prácticamente no... Prácticamente no puedes morir en este juego Pero vaya... Me gusta mucho el juego ¿Le hice 200 de daño? Ah, sí, sí No, no vi No vi No vi No me acuerdo Aquí está Pichotto Anda Bienvenido Un poco tarde llegas Pero bueno Bienvenido Y bueno Con eso ganamos Y vaya, como voy a decir Para detener el tema aquí Eh... Para detener el tema aquí Eh... De Kirby Porque ya acabó el combate Me gusta mucho La verdad Los juegos de Kirby me gustan mucho O sea, son de mis juegos favoritos también Bastante... Monos Los juegos Eh... Gráficamente son... Eh... Bonitos Gráficos bonitos Eh... Paisajes bonitos Y... La verdad es que son lo mejor Pero aún así Eh... Para mí es un buen juego Vaya, me gusta Vamos con el siguiente Eh... ¿Quién es? Ah... Ahí es yo Bye Bye